hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más y bueno rápidamente les digo marca y tono de este labial que ya lo he comprado en algunas ocasiones también se los he mostrado de hecho tengo un vídeo en donde hice su reseña si gustan aquí les dejo el vídeo si lo quieren ver en caso de que no pues también les dejaré los datos en caja de información y bueno es un labial de una marca que me gusta bastante es de la marca maybelline tonos rosas es así se fijan bueno pues la tapa es rosa es de esa gama de tonos es bastante lindo también es humectante y bueno el tono es el 680 mesmerizing magenta y bueno el día de hoy como ya pudieron ver el título del vídeo traigo para ustedes también un unboxing de los productos arabella que estoy pidiendo una campaña si una campaña no porque bueno ya tengo bastantes perfumes los productos también me gustan entonces bueno ahorita voy a destapar la cajita sólo que creen que algo que no me gusta aquí tengo bueno aquí está la factura y aquí menciona que están sustituyendo dos productos porque bueno tenían bastante demanda y me mandaron otros dos que ahorita voy a checar es una bolsa y una máscara para pestañas entonces bueno es lo único que no me agrada mucho verdad pero ahorita checo aquí está la cajita que viene pequeña está sellada totalmente y ahorita les voy mostrando los productos y les digo el precio espero recordarlo si a ver es que estas cajas saben que vienen aparte de sellada tiene como como les digo como pegada o no sé cómo explicarles trae como doble doble pegamento una cosa así entonces bueno a veces se batalla un poquito para destaparla pero no ya ya pude ya ando haciendo aquí tiraderos porque tengo aquí unas cosas que también iba a grabar y tengo poco espacio pero bueno ya está aquí ya está abierto ya salió el el cartón que les digo que no tiene como ningún beneficio en que lo pongan porque pues es muy poquito no hace como mucho como que no protege mucho los productos pero bueno siempre lo ponen aquí está la hoja de pedido la lista de surtido no son muchas cosas aquí está en donde le dieron como el visto bueno si y ahorita les voy a ir ay no bueno ahorita les voy a ir mostrando las cositas que pedí bueno en primer lugar pedí unos cepillos dentales que ya les he comentado que me gustan porque son unos cepillitos que vienen muy suaves siento que se hacen una limpieza profunda y en esta ocasión los pedí en color rosa y blanco vienen así estos también pues les gustan a mis hijas y ahora venían en 19 pesos un poquito más caros como 2 pesos pero bueno aquí están este es el primer producto 19 pesos los 2 obviamente pedí también un desodorante que siempre pido porque me encanta blanquea tus axilas tiene muy buena muy muy buena protección y viene pues me imagino que o yo quisiera que fuera más cantidad verdad pero bueno este es un desodorante con extracto de limón que anteriormente ya he pedido otros y este es súper recomendable también aquí a mis hijas les gusta pero solamente pedí uno porque tengo la mitad del otro entonces bueno ya estaré checando si después pido más no sé si bueno este costó voy a hacer como a cerrar cantidades este costó 40 pesos 39.90 pero bueno 40 y la verdad es que ese me encanta también pedí un cepillo porque aquí siempre nos estamos peleando por los cepillos o si no peleando es como ay quiero yo este cepillo y donde dejaron el otro cepillo porque bueno tengo dos hijas con el cabello largo una es china y la otra es lacia entonces estamos como siempre a la expectativa de donde están los cepillos verdad y bueno está este que lo pedí porque tenemos otro parecido alguno por ahí anda pero bueno ya están algo viejitos posiblemente y este tenía buen precio este costó 60 pesos y está bien va a pasar el señor de los helados se escucha bueno aquí está el cepillo miren miren nuevecito como con un práctico protector que no le voy a quitar así se lo voy a dejar 60 pesos está cuadrado entonces tiene como ay como les digo es como que bueno porque abarca como que mucho cabello lo desenreda súper bien y bueno pues aquí está ayer que pasó compré un helado yo ahora pues se me antoja pero no voy a comprar normalmente mis hijos salen a comprar helados pero como ahorita estoy grabando bueno después me pedí aquí vienen oigan y saben que aquí se va a quedar un rato aquí se va a quedar un rato porque casi siempre los vecinos salen a comprar a sus hijos entonces bueno vamos a tener un poquito de ambientación de música miren esto es lo que no me gusta que hace Arabella pedí una bolsita con figura de gatito era una bolsa negra que venía con paquete en la compra de la loción no del perfumito nuevo era un gatito así muy muy bonito y la sustituyeron por esta bolsa que la verdad no me gusta porque es como una bolsa de niña y la verdad yo quería la del gatito para mí esta se me hace como muy juvenil miren y según eso esta era de es de mayor precio no creo verdad super simple miren no me gusta igual para moneditas o para cambio de feria del dinero igual se la doy ya a una de mis hijas ahí dice que es un monedero pero por tener la figura de kitty de la hello kitty pues está según ellos más cara pero yo quería la otra la negra la verdad es que no me gusta bueno ya sé también me pedí un rimel una máscara para pestañas que era de 12 aceites que anteriormente había comprado en 40 pesos venía en promoción en 19 entonces como me gustó bastante de hecho es la que traigo ahorita es como buena buena me gustó venía en promoción 19 pesos pero bueno pues me imagino que tenía gran demanda y me mandaron esta que es la amouret elixir ya la tengo pero también sale buena pero bueno yo quería la otra la de los 12 aceites que de hecho es nuevo lanzamiento el producto pero bueno me quedo con este que creo que viene la misma cantidad bueno no dice cuánto si dice 10 gramos es la misma cantidad pero yo quería el otro bueno esos dos productos son los que sustituyeron la bolsita y la máscara para pestañas también me pedí pues igual les digo es un pedido pequeño no es así como que muchísimo bueno aquí están un esmalte de uñas que se me hizo un color súper bonito también ya lo bajaron estas estaban en 30 pesos y ahorita vienen en 20 miren que bonito color es como entre gris café como nude y la verdad es que me gustó bastante el color venían otros tres pero bueno este quise probar para ver la calidad de este esmalte normalmente si me han como gustado si me han convencido los esmaltes de esta marca y bueno aquí está 20 pesos también me pedí unos bueno aquí vienen en su en su bolsa unos lápices que según eso vienen muy pigmentados porque créanme que he comprado ya anteriormente algunos lápices blancos y como que no me han convencido mucho entonces bueno ahorita se los voy a mostrar compré tres de esa misma línea que de hecho son los tres colores que vienen que es negro blanco y plata y ahorita los voy a probar a ver qué tal estos costaron 25 pesos y según eso pues vienen muy muy bien pigmentados pues sí la verdad sí miren sí el blanco sí pigmentó como que muy bien a ver ahora el plata a ver qué tal el plata viene así creí que estaban un poco más grandes pero bueno aquí dice que son de la línea Mouret 4D Liner y les mostré verdad bueno aquí está es de la Mouret y esos son nuevos este es plata pero la verdad es que pues viene este es como que menos como que le tengo que marcar más para que pinte miren ahí se ve el plata y el tercero que me imagino que por ser negro va a estar más pigmentado este va a estar más fácil de que quede el color que a veces deseamos miren este es el negro que es el que más uso y si este está súper súper fuerte miren con cualquier cosita queda y bueno pues ahí está negro blanco y plata pues están bien yo creo que a buen precio 25 pesos esto los voy a estar checando porque son producto nuevo después pedí ahora no pedí nada para la casa después pedí un producto que bueno este se lo pedí a mi esposo con la caja esta y creí que estaba también más grande que venía más cantidad bueno es así es como un gel ay bueno viene cerrado sellado más bien miren es un gel yo tan desesperada que soy cuando viene cuando viene así que no se puede ver es un gel que según eso tiene pigmento de color negro para que al momento de ponerte el gel disimule un poco las canas que yo creo que está bien pero está difícil de destapar esto está súper pegado el miren está muy muy pegado el a ver voy a pausar un poquito para poder checarlo bien y bueno miren lo destapé mejor le hice aquí como una mujerito con las tijeras y ya lo pude como abrir y si está muy muy pigmentado miren como viene es un gel y viene un pigmento negro entonces bueno lo aplicas en la cana y la tapa verdad o la disimula ya anteriormente había comprado un producto que también me hizo se me hizo bueno pero no recuerdo ahorita el nombre no recuerdo ahorita el nombre pero si está pues está bien considero yo ya le quitaré después bien el papel porque de veras viene bien pegado y este costó cincuenta pesos miren es es como para caballeros Casey Casey bueno después tengo aquí también otro delineador retractri para cejas este viene así este me imagino también creo que era un producto nuevo este costó ¿cuánto costó? veintinueve pesos creo o diecinueve bueno es que ahorita ya no recuerdo muy bien pero algo así y yo siempre siempre estoy también probando productos de ceja miren ya ya le quité parece que el papelito aquí está y bueno viene así a ver como viene no sé bueno miren es un cafecito ya lo estaré también checando viene muy muy delgadita la es un café mediano miren un cafecito y espero que me quede es retractil trae veinticinco gramos dice aquí que tiene queratina miren ahí dice abajo con queratina y bueno ya estaré probando todos esos productos y dejé para para el final las fragancias que pedí solamente dos porque ya no quiero tanto perfume de verdad ya quiero estarme los como gastando y esta es la muffin la nueva miren esta es la sorela sorela muffin de berries berries como moradita casey ay dios mio les digo que cuando cuando voy a grabar todo pasa ladra el perro pasa el señor de los helados se me caen las cosas algo pasa algo pasa y la verdad es que yo no soy muy buena más bien no sé editar es algo que lleva bastante tiempo y no tengo el tiempo para hacerlo créanme pero bueno ahorita déjenme un poquito de perfume aquí ay que rico está delicioso yo creo que es el que más me gusta porque tengo los otros tres que es fresa vainilla chocolate es fragancia para niñas pero créanme que huele muy rico ay que delicia si pueden pedirla pídanla está muy rica muy muy frutal así concentrado el olor si huele delicioso super frutal así concentrado como a uvita a juguito de uva pues aquí dice verdad que es berries entonces bueno aquí está ya tengo las cuatro espero que no se les ocurra sacar otra ya saben qué bueno y ya nada más para concluir con este unboxing aquí está el de la fragancia bueno es de la línea trendy el milho miren el osito que tenía mucha curiosidad porque llegara ya la caja la despegué mal digo la abrí mal y ya la la dañé ahí un poco por la desesperación verdad que siempre digo que no quiero que los videos se hagan tan largos pero siempre me paso del tiempo bueno viene así qué raro miren la tapita el 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 segurito creo que venía con la el pandita con la carita así los ojitos negros ahora viene solamente en blanco voy a estarle checando miren qué raro pero bueno ahí está el segurito ay esa huele deliciosa esa de berries y aquí está la otra ah esa de berries costó 60 pesos y esta costó 80 la voy a aplicar aquí y la presentación bueno pues está linda pero yo como que de verdad sí creo que el seguro era de otra forma bueno pues aquí está huele rico también ya me llevó el olorocito hasta acá es un olor como fresquito floral esa sí la sentí muy alcoholosa ahorita que la apliqué la otra la de niña no es inmediatamente sentí el aroma así muy muy frutal muy fuerte ay pues sí huele rico pero me gustó más la la de berries y aquí está mi hop ahí va el señor de nuevo el de los helados ya se fue porque ¿saben qué hace ese señor? me imagino que da otra vuelta por si alguien quiso salir a comprar y como que no alcanzó o algo entonces se da otra vuelta ¿verdad? y bueno aquí está el el otro perfumito otros dos que ya con esos son creo que 85 86 no sé cuántos son ya y ya solamente vienen aquí pues algunos flyers que rápidamente les muestro viene otra fragancia nueva para caballero miren se llama Blanc Aramela Blanc Aramela Blanc en la campaña 19 pues vienen bastantes cositas nuevas aquí también viene que si invitas a alguien pues te puedes ganar premios pero ya saben que yo no es como que ande vendiendo es más bien como para consumo nada más mío es cosas que yo compro porque también yo no tengo el tiempo de andar como que vendiendo y recogiendo el dinero y que no sé qué entonces la verdad es que no y bueno aquí muestran una pues como una vajilla unos bowls de cristal pues bastante lindos y aquí te pone como que las bases para ganártelo pero bueno pues no yo nunca he invitado como que alguien para que se meta a vender ¿verdad? solamente les quiero mostrar rápido así el catálogo que es la campaña 19 19 este rimel sale bueno el de placenta y viene a buen precio vean 18 pesos es que vienen puras tentaciones de verdad a veces digo no ya es que ya no voy a pedir nada y ahí estoy de nuevo en este creo que viene la nueva de hecho la nueva fragancia ya no sé si aquí viene bueno ay no sé déjenme si viene la otra la otra fragancia ay estoy viendo que vienen aquí los lentes miren esperen unos lentes se me perdieron no más que para encontrarlos se imaginan no ya no ya no los voy a encontrar que pasaron como muy rápido vienen varias cositas nuevas pues ya les estaré subiendo el catálogo ya ven que lo subo así de manera virtual pues para que ustedes chequen las novedades las cositas que interesan o que llaman más la atención pues no los veo aquí ya ay vienen unas sombras miren que bonitas están bien bonitas 40 pesos cada cuarteto y ya me fui pero sin muchísimo bueno ya no encontré no encontré los lentes que les iba a mostrar pero bueno rápido se los muestro posiblemente lo vean en el catálogo son unos lentes que vienen así traen como que su fundita y son de aumento o sea a mí me super sirven porque yo no uso normalmente lentes pero estos vienen muy bien para ver las letras pequeñitas y vienen creo que a buen precio si los ven piranos de verdad me encantan porque puedes ver todo muy muy bien y pues está bien la verdad es que para leer para ver cosas que normalmente no ves pues ahora así que sin lentes y miren vienen como que su funda y está bien eso se los recomiendo esos cómprenlos porque si si valen pues la pena y ya es todo por el momento son poquitos productos pero bueno ya saben que yo me voy siempre muy 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 grande con esto del video muy largo verdad y bueno pues es todo espero que me comenten si tienen algún producto de estos que les haya funcionado que quieran pedir verdad y bueno pues es todo por este video espero que se encuentren súper bien ya saben suscríbanse compártanlo si gustan opriman la campanita para que yo les notifique de cada video nuevo que subo y pues nada espero que se sigan cuidando que estén todos muy bien y nos vemos para el próximo video si hasta pronto